Los precios de la vivienda registraron en el tercer trimestre de 2011 un descenso interanual del 5,5% y una caída del 1,3% respecto al trimestre anterior. Entre julio y septiembre el coste del metro cuadrado de la vivienda libre en España superó los 1.700 euros. De esta forma ha descendido un 17,7% en términos nominales desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Por comunidades autónomas las mayores caídas en tasa interanual se registraron en Aragón, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja. En el lado opuesto se situaron Extremadura, seguida de Ceuta y Melilla, País Vasco, Asturias y Cantabria. Por su parte los precios de la vivienda protegida también subieron pero muy ligeramente. El metro cuadrado de los pisos protegidos en España superó los 1.100 euros, precio prácticamente igual al registrado en el segundo trimestre de 2011 y un 0,8% más en su tasa interanual. El Ministerio de Fomento precisa que el número de tasaciones inmobiliarias para realizar el cálculo de los precios de viviendas fue en el tercer trimestre de 2011 de más de 84.800 viviendas.